Amigos sean bienvenidos a Conducción MX, yo soy Franz y hoy vamos a hablar de Toyota Corolla Cross 2023 Aumento de precios mis hermanos, aumento de precios Y próximamente ya se viene la versión híbrida, vamos a verla Toyota Corolla Cross 2023 La SUV subcompacta con la mejor propuesta costo-beneficio del mercado en México Actualiza precios y contaremos con dos versiones para julio del 2023 514.900 pesos para la versión LE 574.900 pesos para la versión XLE Subiendo 14.000 pesos con respecto a hace un par de meses Y pronto la versión híbrida listada por 584.900 pesos Un producto que si bien no tiene el diseño más futurista Mantiene una línea agradable y conservadora contra lo que vemos en la mayoría de la competencia Pero su fuerte principal será la motorización Donde tendremos un 2.0 litros naturalmente aspirado De 168 caballos de fuerza y 147 libras-pie de torque Mismo que encontramos en Toyota Corolla Que si bien será una caja CVT En Toyota saben hacer las cosas y tendrá 10 cambios simulados Y no tendrás el miedo que Nissan provocó con sus cajas CVT en años anteriores Manejo suave, tranquilo, perfecto para familias que buscan espacio, seguridad y potencia a un precio justo Adicionalmente tendremos iluminación bilet, faros de niebla y diurnas de reeles, quemacocos y rieles en el techo para todas las versiones Así como rines de 17 pulgadas en aluminio para la versión LE y 18 para la XLE Pasándonos al interior encontramos una combinación de plásticos duros y suaves Pero en temas de diseño se mantiene muy conservador Realmente no se atrevieron mucho Pero quedará en gustos ese tema Aunque no hay mucho que resaltar realmente Volante forrado en piel y sistema de infoentretenimiento de 8 pulgadas y 6 bocinas para todas las versiones La diferencia con la XLE será el tema del clúster Donde será digital de 7 pulgadas contra el análogo tradicional de la LE Adicionalmente tendremos aire acondicionado de doble zona para las dos versiones con salidas traseras y puertos USB tipo C Para la XLE tendremos ajustes eléctricos en asientos y en la LE serán manuales Freno electrónico con auto hold Las vestiduras serán en tela para la versión LE Y no tendremos descansa brazos trasero pero si delantero Y para la XLE si tendremos descansa brazos trasero así como vestiduras en piel Pero llegamos a su segundo fuerte después de la motorización Lo que es la seguridad, donde simplemente es la reina del mercado Ya que ningún vehículo por el mismo rango de precios te ofrecerá esa potencia y la seguridad que tiene Corolla Cross Donde la versión de entrada, 8 bolsas de aire, cámara de reversa, Toyota Safety Sense 3.0 con asistente precolisión Asistencia de mantenimiento de carril, asistente de trazado de carril, sistema de luces altas automáticas, control velocidad crucero y monitoreo de presión de llantas con indicador de cada llanta Finalmente nuestra SUV tiene unas medidas de 1.64 metros de altura, 1.82 metros de ancho y 4.46 metros de largo Compitiendo contra Honda HR-V, Kia Celtos, Hyundai Creta y Creta Grand, Chang'an 635 Plus, Chiray o Moda 5, Chevrolet Tracker, entre otras más ¿Qué les parece el producto? ¿Qué les parecen los precios contra lo que te ofrecen? Yo no veo tanto ese aumento, lo de los 60.000 pesos más por la versión XL y no creo que se vean reflejados esos 60.000 pesos realmente Creo que esos extras deberían ser como 35.000 pesos más, no noto realmente ese aumento que se nota es algo de wow Pero bueno, ya queda en cada quien, yo me quedé con la versión de entrada, ya viene con quemacocos, ya viene con el mismo paquete de seguridad espectacular Misma motorización, así que y prácticamente mismos acabados en general, mismo pantalla con entretenimiento es el mismo tamaño, no aumenta en la versión XL Pero bueno, los de los comentarios, ustedes cual se comprarían por el mismo rango de precio